La Vaca de Calderón. El verdadero día cívico y el juicio político ya. Por William Calderón. El verdadero día cívico y el juicio político ya. Aun lloviendo y con un cuadro climático adverso, el pueblo colombiano marchó este domingo 21 de abril en las principales ciudades del país, en manifestaciones vibrantes y en paz en contra del gobierno de Gustavo Petro y de sus reformas en los sistemas de salud, pensiones y régimen laboral. Ricos y pobres, de todas las condiciones sociales y étnicas, expresaron su repudio al actual estado de cosas. En todas las ciudades del país se exigió el juicio político ya. ¿De qué habla el artículo 109 de la Constitución Política por la Violación? Cada vez más evidente de los topes de gastos de la campaña para que se decrete la pérdida de investidora de la fórmula presidencial Petro Márquez. Igualmente los marchantes reclamaron una paz verdadera. No la entrega de la patria a las bandas armadas dedicadas al narcotráfico, que se han apoderado de vastas zonas de varios departamentos. Había consideración de la inacción ordenada y calculada de las Fuerzas Armadas y de Policía, ahora de manos cruzadas. Los médicos y los pacientes. Fueron muchos los galenos y familias enteras de pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y catastróficas que rechazaron la política de toma y extinción de las EPS y el aseguramiento garantizado por la Ley 100, que se ha agravado por el desabastecimiento programado de medicamentos en especial de la insulina, entre otros, vitales para el tratamiento del cáncer y la hipertensión. De la manifestación popular de hoy, se puede colegir que el pueblo colombiano está cansado de tanta promesa hueca, de la incertidumbre que crean los incoherentes mensajes del presidente de la república, de la corrupción rampante y el estilo con buena dosis de megalomanía que impera desde la casa de Nariñe. Exhibidos los traidores del pueblo. Solo el 6,6 por ciento de los colombianos confían en los partidos políticos, según la encuesta del comportamiento social de Donald. ¿Existen partidos políticos? ¿Hay una ideología única de pensamiento, de propuestas en beneficio del pueblo? O más vale, se trata del agrupamiento de congresistas con curul que dicen ser de un partido. Definitivamente las reglas del área democrática colombiana cambiaron a raíz de la circunscripción nacional para el senado de la república, que encareció el coste de las campañas reloccionistas. Hoy no hay democracia dentro de los partidos. Mandan y se hacen elegir y elegir los que, haciéndole la segunda al gobierno de turno, reciben mermelada a doquier vía burocracia o contratos que permitan que los beneficiados sigan haciendo sus fechorías a espaldas del pueblo. Demostrado está que, como jefe político, a Gaviria Trujillo solo le copia el 5 de la bancada roja en el senado. Y en la U, todo el mundo se gobierna a sí mismo. Medellín dio ejemplo. En Medellín, en donde más de 300.000 personas gritaban al unísono fuera Petro, se vieron impresos en pancartas sin arengas a viva voz, los nombres y rostros de quienes facilitaron desde el congreso la expropiación de los ahorros privados de los colombianos en los fondos de pensiones. Así, el pueblo colombiano no debe olvidar a estos padres de la patria, que le dieron la espalda. Ustedes saben por qué. Juicio Político Artículo 109 Constitución Política Las renuncias La renuncia ante el Consejo Nacional Electoral de los abogados de Gustavo Petro, Julio César Ortiz y de Ricardo Roa, Germán Palacio Zúñiga, hecho relevante que coincidió con la aparición, a través del abogado Víctor Muñoz, de la matriz de colaboración con la justicia de Omar Hernández, en relación con el aporte que Dalí Cov, compañía de criptomonedas, hizo a la campaña de Gustavo Petro, consiste en 3.000 millones de pesos, negociados con Ricardo Roa, hoy presidente Ecopetrol, para la compra de un envión en Brahe 320 a la presa Sadi S.A.S. que sirvieron para el pago de 35.000 testigos electorales, a razón de 60.000 pesos cada uno, valores que tampoco se reflejaron en la contabilidad de la campaña de los candidatos a la presidencia del pacto histórico. Los magistrados del Consejo Electoral, Bernardo Ortiz y Álvaro Hernán Prada, tienen ponencia que recoge la violación de los topes para ser debatida en la plenaria de esa institución. Por lo pronto, el señor Roa, para que no le haga más daño a Ecopetrol, debiera retirarse del cargo del presidente y así atender el proceso penal a la luz de los nuevos hechos y el artículo 396B del Código Penal Colombiano. Un mensaje al digno de Preincepea, y que va a ser el partido conservador con los cómplices necesarios del petrismo, Miguel Barreto y Liliana Benavides. ¿Quiénes en el Senado son los comodines del quórum? ¿Qué medidas se tomará contra Guaid Mansur, Ape Cuello, Ciro Rodríguez, Gerardo Yepes, Nicolás Varguil, quienes con su accionar en la Cámara de Representantes, hicieron bulto para que avanzara hacia el Senado la reforma a la salud? ¿Voy el lícito recibir un ministerio en contraprestación a esa felonía? Cepeda, haga y diga algo porque su silencio preocupa y lo hace pecar por omisión. Ahora que se muestra tan digno, es que debe evidenciar ese talán.